Bueno, la verdad que fue bastante feo lo que nos pasó. Somos menos de 30 familias que trabajan en Centro Artesano San Rafael el Diamante y prácticamente fue destrucción total que tuvimos de todas las cosas. Gente que perdió todo el gaseo, gente que perdió la mercadería, gente que fue golpeada por la piedra, lastimada. Bueno, aparte los vehículos personales de cada artesano también fueron todos dañados. Así que fue terrible, fue una cosa muy inesperada que fue tan de repente que no nos dio tiempo a nada prácticamente. Pero bueno, el clima es así y ahora estamos luchando para seguir adelante a ver de qué forma mejor lo podemos llevar. Bueno, ahora por empezar este fin de semana armamos otra vez porque la gente del gobierno del municipio de San Rafael lo hizo una ayuda con gaseo, por ejemplo, para la gente que tenía todo destruido, los gaseos, realmente lo dio una buena mano. Y los han prometido de ayudarlos por la contingencia climática que ha pasado, meterlos dentro de lo que están todos, porque no solamente nosotros, ha sido mucha gente la que está afectada, ¿no es cierto? Así que, más allá de eso, bueno, ahora tenemos que seguir laburando, produciendo marquerellas porque todos lo hacemos nosotros y tratar de seguir como se pueda hasta que, si tenemos alguna ayuda, bienvenido soy, si no tenemos que seguir luchando como siempre. ¿Cómo puede hacer la gente también para colaborar, no? Por fuera de la ayuda que van a recibir desde el municipio, de la provincia y también cuáles son los horarios que van a estar los fines de semana, por ejemplo. Bueno, toda la ayuda que pueda hacer, colaborar, por ejemplo, lo más vetado fueron los gaseos de todas las personas, que es lo que más se rompió. Y después los horarios que vamos a tener es el mismo que teníamos siempre. Trabajamos de martes a domingo, de 18 a 24. Siempre y cuando la gente que ande, si andan más gente, a lo mejor se hacen la una y estamos acá en la plaza todavía. Así que esos son los horarios que tenemos para el turismo y para la gente del departamento, por supuesto, todo San Rafael. Mira ahora, se me está hinchando más arriba y acá en el hombre. Me voy a ir al hospital, me voy a ir al hospital, mire. Porque eso se me va a hacer. Sí, sí, es terrible.